Si se otorgar un premio a la mejor afición en el fútbol, no nos queda la duda que sería para la afición argentina. Esperen, sí existe tal premio y en efecto, la FIFA decidió otorgárselo a la hinchada argentina. Lo que hicieron antes, durante y después del mundial ha sido realmente un fenómeno. Aún meses después existen videos, notas y hasta reportajes enteros dedicados a los hinchas albicelestes. Lo que mostraron los argentinos fuera de la cancha ha sido realmente una locura. Muchos sabíamos que eran duros para apoyar. Mostraban su aguante de manera increíble. Pero lo que pudimos ver durante el mundial es algo fuera de este mundo. Quédate hasta el final del video para que revisemos juntos las mejores escenas del fenómeno del momento llamado hinchada argentina. Si todavía no te suscribes al canal, ¿qué estás esperando? De paso no olvides activar la campanita. En Buenos Aires, la capital argentina, se pudo observar la final de la Copa del Mundo a través de pantallas gigantes. Algunos desde sus casas, pero ninguno se quedó fuera de ese gran momento, en el que para festejar se volcaron hasta el obelisco para juntarse en un solo festejo. ¡Vamos! ¡Bonfiel! ¡Gol! ¡Gracias! Impresionante, durante su estadía en Qatar también se salieron de control, mostraron ese aguante a todo el mundo, bueno en especial a los qataríes, quienes tuvieron que disfrutar de este gran espectáculo de hacer una sola voz de miles. ¡Gracias! 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 La Argentina Estos son los Argentina fans. Estos son los fanáticos. Todos están saltando. No sé por qué están saltando. Me gusta ser muy feliz con Argentina. Son los niños con los homicidios. Y yo, abro, rompí, sol. Y vuelve desde el elo de mi corazón. No te olvides de la familia, porque no vas a entender. No te olvides de la familia, que es Mercedes. No nos va a trorar mi razón. Si te olvides de la familia, porque me paras que hablas. Para que la colombra su cara bollada. Pero no solo en las calles catarí se podía ver la ola albiceleste. Afuera de los estadios era todavía más estruendosa, se hicieron notar antes de cada partido, pero obviamente también dentro del estadio llegaban para ponerle folclor, alma y mucho, pero mucho ruido a cada partido. Afuera de los estadios era todavía más estruendosa, se hicieron notar antes de cada partido, pero no solo en las calles catarí se podía ver la ola albiceleste. Pero no solo en las calles catarí se podía ver la ola albiceleste. Ese momento en que jugadores y afición eran un grito y todos juntos hinchados por una bandera, disfrutando sin hacer diferencias. ¡Vamos! 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 impresionante. Por ahora nosotros nos tenemos que despedir. Pero para eso les dejamos una pequeña recopilación de imágenes en las que los argentinos demostraron y difundieron lo que realmente podemos llamar aguante. No olvides dejar tu like, sigamos conectados por el fútbol. Hasta pronto. No olvides dejar tu like, sigamos conectados por el fútbol. Gracias. 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 Gracias.